Oh, oh, pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, y-ta-y-ta Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila Tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, y-ta-y-ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Quiero pensar, que no eres real Me parece natural, metal Así te pones a bailar Y que te ponga freno cuando estés pon asurado Amé lo yo, pa' sentir tu flow Diseñarte niña, pa' llamar la atención Te mantiene en tensión, sin bajar la presión Tu sudor tiene el corazón y fecha la inspiración Llegó la fiesta pa' tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita, de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita Tan poderosa Si desde siempre te sientes diferente al resto de la gente Pues grítalo Y de repente hay algo que se enciende Y caminas nuevamente, ya sin dolor Sube los brazos y toca el cielo Vive tu vida, vívela sin miedo Y sé valiente, que eres placero Que eres divina, que eres lo primero Y ahora te sientes tan poderosa Tan poderosa que ya no sientes quemón Y entre la gente, eres la diosa Y tan brillante como los rayos del sol Tan poderosa Oh, 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 tan poderosa Oh, 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 tan poderosa